Muy pero muy buenas noches Villa del Rosario, ya están los equipos en la cancha, hay final en Maxi Seniors, juega el Poli frente a Flor de Ceibo, ahí van los protagonistas al terreno de juego, recibido con el aplauso de la gente, el humo que empieza a caer, ya está Flor de Ceibo también el Poli Deportivo, los dos ingresaron juntitos al terreno, ya está el Poli Deportivo también Flor de Ceibo, rodeado por el humo azul y rojo, que entra al campo de juego Saludos FIFA, irá de Jerónimo del Barco a San Martín, el Poli Deportivo, de San Martín a Jerónimo del Barco, Flor de Ceibo, la visita con Ariel Lerda en la valla, Adrián Bazán Ricardo Musis, Ariel Solís, Carlos Mandine, Rodrigo Dota, Néstor Gón, Adrián Villalón, Martín Daniele, Cristian El Pluma Suárez y Fabio Berteto, serán los once de Flor de Ceibo en esta noche de Villa del Rosario, mientras que el local presenta a Gerardo Videla en la valla en la defensa, Silvio Bertero, Daniel Jara, Roque Domínguez y Marcelo Iglesias medio campo, Gustavo Armanini, Eduardo Pélez, Walter Celis y Darío Vélez en la defensa la delantera será para Martiniano Iriarte, Gustavo Armanini jugará en la mitad de la cancha más adelantado, Eduardo Pérez. ya están los protagonistas en el terreno de juego está el polideportivo, también Flor de Ceibo para comenzar, segunda final en Villa del Rosario, viernes por la noche de fútbol en la capital de la amistad, 0-0 fue el resultado en el primer partido, esta noche se define todo, el árbitro del encuentro es Ignacio Cabasés, en línea uno, Walter de la Vega, en línea dos es Marcelo Vijarra, representante del CAF. Capitanes en el centro de la escena, hablando con Cabasés, Videla, con Bazán, experimentadísimo jugador de Flor de Ceibo, atacará de San Martín a Jerónimo, el poli, de Jerónimo a San Martín, Flor de Ceibo. Cuando disponga Vijarra, cuando disponga de la Vega, Ignacio Cabasés, dará la orden para que comience el pleito, se juntan todos en el centro. Algunas palabras de los más experimentados, seguramente haciendo el valor de que por más que sea una gran final, todo el fútbol, en resumidas cuentas, una oración en el centro del terreno de juego, para arrancar el fútbol en Villa del Rosario. Veremos quién mueve, mueve el tricolor, linda noche de viernes en el Lizardo Ramallo, lindo marco de público, ha venido a hacerle el aguante a los más viejitos del polideportivo. Va a dar la orden Cabasés, vamos a ver Darío Vélez, seguramente con Fabián Pérez, rueda el balón, ya hay fútbol por el 2, juega Pérez con el esférico, tocando hacia adelante con Vélez, la primera pelota que toca el 9, hacia la banda izquierda para que la tenga Iriarte, va Martiniaro Iriarte, jugando hacia adelante intentaba Pérez, otra vez con Martiniaro, juega al medio para que llegue Vélez, traba bien desde el fondo, Bazán, iba saliendo Mandile ahora con tres dedos, intentaba la apertura a la banda para Adrián Villalón, va a ser salida de fondo para Daniel Jara, Jara lo hacía hacia atrás, le tiró a Vélez parece, dice el pito. Veremos si ya está mejor el número 9 del polideportivo, Darío Vélez. No va a ser de nuevo Jara, juega con Silvio Bertero, le da del fondo, Silvio la deja muerta con Mandile, Mandile buscando la pelota para que la tenga el pluma Suárez, intentaba pero perdía el pluma, le va a caer la pelota a Celi, la maneja Walter, linda apertura a la punta para que la tenga Pérez, intentaba Eduardo, filtró al medio, se manda Walter, Walter para Vélez por arriba, definía el número 9, se ganó los aplausos en la primera de partido, va a ser salida de fondo para el equipo de Honcativo. Largo de Lerda desde el fondo, arriba el que devuelve, es el número 6 Iglesias, la pelota cae en la mitad, Pérez por arriba para Vélez, va a llegar Vélez, corta Bazán, seguro el fondo de Flor de Ceibo, es lateral de Martiniano, se lo deja Jara finalmente, lo va a hacer el 3. Lo hace Jara largo por la punta, buscándolo a Vélez, llega al fondo, mete centro, Vélez a las manos de Lerda, se queda con Hecha Bocha, pelota arriba de Lerda, buscándolo por allá el Tato Gón intentaba, pero no llegaba, la va a buscar por allí Néstor Gón, intentaba el 7 y no podía, sacaban desde el fondo, el esférico le cae a Solís, sale Solís desde el fondo, van de izquierda para que la tenga Dota, perdía Dota, al medio con Iglesias, le va a caer a Musis, la tira, larga Musis, la para Mandile, pierde Mandile, corta Martiniano, otra vez Mandile, apertura para Villalón, la va manejando el 8, Villalón al medio, el que tiene la pelota se llama Plumín Suárez, tiene toda una historia, en Liga Independiente de fútbol hay falta, sobre el Pluma, con la 10 en el dorsal, si le habrá complicado la vida a la hormiga Armanini, hace unos años, en la primera en esta misma cancha, sin toda la historia que ha ganado en estos últimos años el Polideportivo, el Pluma para hacerlo, va Cristian Suárez, va a patear el Pluma, apuntar al arco, medio lejos, 30 metros aproximados, va el Pluma, fue al arco el Pluma, la pelota pica, hace vista Videla, la deja salir por el palo derecho, salida de fondo para el Polideportivo, una para cada lado por ahora, en lo que va de juego. Bertero para salir, arriba a buscarla, Walter Celi, la pelota pica, lo sobra Walter, está dentro, está viva, dice el Pito, ahora no, salía en los límites de cancha, salida de fondo, para Solís, Solís juega al medio con Mandile, perdí el 5, Celi la mandaba al lateral, pegaba en Mandile, lo va a hacer Pérez, el Kucha al medio para que la tenga Fabián, Fabián con Armanini, Armanini con Bertero, largo bochazo de Bertero buscándolo, ahora a Pérez va a llegar el Kucha, muy exigido, increíble, lo que marca Bazán, el Maxi Senior y todo, extraordinario, le tiró toda la experiencia, encima el número 2, va a ser salida de fondo para Lerda y Flor de Ceibo, Bazán para darle desde el fondo, pelota para el Pluma, de memoria, jugaba con Villalón, otra vez le cae al Pluma, larga Bocha buscando la pelota, la pegada de Daniel no llegaba a destino, la maneja el Tato con ahora, otro que tiene historia, otro que tiene goles, Linda Bocha del Tato filtrada para Villalón, cortaba Jara, Fabián Pérez, la carta de juego para el Poli, Martiniano, Iriarte que la tiene, toca al medio para que la maneje Gustavo Armanini, Armanini cortaba para buscarlo a Fabián Pérez, se refalaba, algo rápido, corta bien ahora, Walter Celis, la maneja Celis, va el negro, la tiene el 8, pegada al pie la lleva, juega al medio para que la tenga Fabián, puede patear Fabián desde ahí, la abrió larga a la punta para que llegue Domínguez, mete 7, pateó largo, cerco, cruza toda la línea, se va afuera, la pelota finalmente, lindo desborde de Roque Domínguez llegando por atrás de todos, se fue lejos la pelota, va a ser salida de fondo, desde allí, la saca Musis, intentaba pero no podía, Mandile, intentaba pero no llegaba Celis, se va a perder la pelota por línea de banda izquierda en el ataque de Flor de Ceibo, es para la visita, es lateral, para Solis, va a ser Solis, Daniel que peinaba, a buscarla, va por allá, atrás Dota llegaba, va pareado con la marca, va a ser salida de fondo, para el trico, Celis, limpió 2 en 1, baldosa va Walter, la lleva Walter a la pelota, corta al medio para que gire Vélez, la tiene Darío, deja un hombre en el camino, sigue Darío, muy buena jugada, puede patear Pérez, pateó Fabián, ahora sí, Fabián, no se le da el espacio, hay falta, sí señor, dice el pito, lo bajaban sobre el último, a Fabián Pérez, bien fabricada la jugada, del polideportivo, con 3 intérpretes, llegó a la media luna del área, a ejecutar, lindo tiro libre, tiene el tricolor, se acerca, Jara, al sector del lugar, acomoda la pelota, el número 11, Fabián Pérez, irá Fabián, no se la saca nadie me parece, más atrás está Gustavo, el gran Gustavo Oscar, el hormiga, Armanini, manos en jarra, para Gustavo, la suelta Fabián, fue Fabián, al lado del palo, al lado del palo la pelota, muy cerquita del palo izquierdo de Lerda, parecía que entraba, salida de fondo, para Flor de Ceibo, que se salva en esta, en la salida, Flor que pierde, corta Armanini, Fabián, Pérez juega con Celis, la maneja Walter, limpia un hombre, Walter, filtra al medio con Pérez, giraba, Marta, dice que es casual la mano, sin intención, salida de fondo con Bertetto, más atrás con Mandile, Mandile jugando con el Pluma, el Pluma con Daniele, giraba Daniel y perdía, hay falta, sobre el 9, tiro libre para Flor de Ceibo, hay tiro libre, para el Pluma, va Cristian, Plumín, Suárez, manos en jarra, para darle, si la pelota da el punto penal, puede complicarse, se agazapa Videla, centro del Pluma, pasado, lo sobra todo, le pega mal el Pluma, salida de fondo, para Gerardo Videla, el 1 del Polideportivo. Vertero para reponer, juega con Fabián, tirado atrás, Pérez con Vélez, Vélez con Pérez, hace bien el pie a pie, juega con Iriarte, Iriarte encortada para Pérez, le terminaba pegando en el talón, Villalón que saca, el Pluma, Suárez de memoria, cualquier lado, va tranquilo, a las manos, de Videla, y es salida. Juega Pérez, pierde el 11, el Tato Gón, la lleva Gón, llega al fondo, el Tato mete centro, corta Silvio, desde el fondo sale Vertero con Gustavo Armanini, juega con Darío Vélez, hay falta sobre el 9, terrible patada de Musi para Amarilla, es Amarilla para el 3, sin ánimos de jugar la pelota, es Amarilla para Musis. ¿Lo va a molestar a Musis? A ver. No hay cartulina, para el número 3, juega Gustavo Armanini, corta al medio para el Kucha, gira Pérez y pierde, la tiene el Tato, la maneja Gón, al medio para el Pluma, Suárez la tira largo, buscando la punta izquierda, Bertolo puede ser corta Silvio, cuando llegaba Daniele, finalmente cortó bien Silvio, Bertero para hacer el lateral, para hacerlo por allá Solís, largo sobre la raya, juega Daniele, el Pluma, perdía Mandile, desde el fondo va San, Berteto, el Pluma, Suárez, juega con Daniele, le gira el 9, puede patear, pateó Daniele, a la bolsa, a la bolsa de Videla, que se queda con la pelota y es salida para el trico desde el fondo. Celis, hay falta del 8, dice el Pito. Abre la punta para Solís, juega al medio con Daniele, gira el 9, volvió a girar el 9, abre la punta, es del Poli, dice que no el Pito, es de Flor, Bertito para hacerlo, pegaba en un hombre de un cativo, va a hacer salida para Domínguez. Juega Celis, gira el 8 y pierde, gana la falta Walter, sale desde el fondo, el equipo dirigido por Hugo Paez, que empató en cero la primera final, el sábado anterior, allí, en cancha de Flor de Ceibo, aquí se define todo, más que abierta la llave, Celis, gira Walter, limpia bien a la marca, atrás con Domínguez, largo Domínguez para que corre el Kucha, ahora, Bazán no duda, corta bien a la punta, perfecto el trabajo del 2, en lo que va de partido. Vélez, Celis, Balzac quedé, el 9 va a hacer salida del fondo, Solís, el Pluma, Mandile, hacia atrás con Solís, intentaba el Tato Goni, perdía, Domínguez que despeja, Suárez que la tiene, recupera Vélez, falta sobre Darío, otra más contra el 9, estiro libre para el Polideportivo, lo hace, Celis, Pérez, queda por ahí nomás la pelota, Villalón, lo va a buscar, el Pluma a la pelota, Suárez, bocha filtrada para Daniel, eso es rápido Videla, atento, el 1, juega con Fabián Pérez, la maneja el 11, Armanini, Veres que gira, la maneja Darío, Martiniano Iriarte con la pelota, la maneja el 10, corta el medio, para que la tenga Vélez nuevamente la saca, desde el fondo Bazán, Bertero, Villalón que busca, la pisa el 8, se le va, todo Poli, sí señor, Martiniano que lo hace, Pérez, de memoria con el Kucha, le cayó la pelota, ve, le puede patear, pelota para el Kucha, gol, 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 gool, el Poli, gol, del Poli, Eduardo el Kucha, sigue el Kucha, Eduardo el Kuchi Pérez, cara a cara, quedó con Lerda, después de una gran jugada que arrancó en un lateral de Martiniano, durmió todo el fondo de Flor de Ceibo, la punteó bajo la salida del 1 de Flor de Ceibo, al palo derecho definió espectacular el 7, el técnico de reserva, el ayudante de Carpo de Primera, el que siempre está así y escucha, se da el lujo de hacer el primero en la noche de Villa del Rosario, el Poli tiene 1, Flor no tiene nada. Lo gana 1 a 0 el Poli, con gol del Kucha, intenta, dota y no puede, a la punta la va buscando, Vertetto linda definición de Pérez, después de una buena jugada colectiva en 3 toques, llegó a estar cara a cara, muy bueno, muy destacable, lo de Darío Vélez, que tenía para rematar él y sin embargo, lo dejó mano a mano a su compañero, siempre dicen lo que saben, el fútbol es la opción del mejor pase, y esta vez Vélez lo demostró, la tira afuera Videla, se para el encuentro, para que lo atiendan al número 11, hablando con Celis y Vertetto, el colegiado, va a haber devolución, Villalón, Villalón, para hacerlo. Largo el 8, devolución de Gistilesas. Salida para Videla desde el fondo, cruce el Ecuador, pica y la mata a Celis, Walter con el Kucha, gira Eduardo y pierde, corta bien Gustavo Armanini, le pega la pelota Fabián, intentaba y perdía el 11, Villalón, el Tato, Gon la tira larga y corta, bien Iglesias, juega Armanini, devuelve Musis, giraba Dota, pegaba la pelota en Pérez, sale rápido Lerda y se queda con la bocha, arriba, arriba, devuelve Iglesias, Pérez, va Martiniano Iriarte, la tiene el 10, corta el medio con Pérez, Fabián filtra para el Kucha, gira Eduardo, más atrás con Fabián, Fabián largo con Domínguez, linda apertura, la va manejando Domínguez, Walter, limpia uno Celis y pierde, recupera Mandile, la lleva Carlos, puntea largo para Daniele, va Daniele, mete centro Daniele, pasado, está el Tato, está el Tato, llegó el Tato, definió exigidísimo, el 7 se apuró y se equivocó en Estagón, salida de fondo para el Polideportivo, que lo gana 1 a 0, la saca Videla afuera, hay un hombre caído en Flor de Ceibo, es el número 11, se va a retirar, el número 11, algún problemito físico el 11, veremos quién ingresó en la visita, va a devolver Villalón, esto va a ser Videla, desde el fondo, sobra la pelota Villalón, el Pluma, Bertero que corta, Martiniano con el pecho y la mata, Iriarte, perdía Iriarte, Villalón que recupera, tira un caño y pierde Villalón, recupera Fabián, la maneja Pérez, linda bocha para Eduardo, llega el Kucha, corta bien Musis, se recompone Bazán, sale bien elegantemente desde el fondo el 2, limpia la bocha para el Pluma, Suárez, se refaló el número 15, recién ingresado, está complicadísimo el campo de juego, viejas estrategias, de mojar, la parte del rival, complicada en la salida, el piso de, Flor de Seyo, obviamente se le complica también en el ataque al Poli, pero se ha refalado más la visita que, el local, Daniel Edemanos, Suárez, pierde el Pluma, juega, con Pérez, Vélez, falta sobre el 9, y amarilla, ahora sí, para Dota, amarilla para el 6, Dota, amarilla para el 6, es tiro libre, para, salida, desde el fondo, para el tricolor, para el tricolor, Jara, Walter Celis, juega Domínguez, la tira largo, Domínguez, ojo al arco, el techo duerme la bocha, lo sorprendía, Lerda, parecía que se metía, linda bomba de tono, poquito más adelante, de la mitad de la cancha, Domínguez, Recupera Pérez, Fabián, Iriarte, la deja pasar, Vélez, corta, Bazán, cerro lateral, tricolor, Jara, Iriarte, Dota, que corta, Fabián Pérez, Gustavo Armanini, Walter Celis, da clase el trico, ay, pifió Iglesias, con lo justo, gol, decir que no agarró, el control de la pelota, Silvio que juega, Silvio que juega, quedó caído el 6, Iglesias, el chelo Iglesias, está caído, el chelo, Iglesias caído, pero, ganó la sanidad, atenderlo, ganó el polio 1 a 0, con gol de Cucha Pérez, ya está mejor el 6, hay cambio, no va más, Iglesias, va a entrar Diego Arosa, a la cancha, 18 entra, se retiró Iglesias, por aquel lado, la primera, Hugo Páez, primer cambio, obligado de la noche, lo hace Musis, Musis por la raya, corta bien Diego Arosa, desde el piso, cobró el pito, cobró falta el árbitro, mirá vos que rápido le hizo el pluma, extrae de los chelcos, le pega feo el pluma, decí que no está inspirado Suárez, salida de fondo para Videla, va a hacer salida del fondo, Silvio tiene algún problemita en el aductor derecho, sin embargo patea él, ahí está, ahí se retira, desde el fondo Jara, Villalón, peina el 8 y pierde, Suárez, largo sobre la raya, para Villalón, cortaba bien Arosa, el lateral, salida de fondo para el poli, desde el piso finalmente, falta en ataque, cobró el pito, Jara para darle, Arriba Vélez, le pegó en el hombro, la pelota, el 9, lo hace Mandile, Villalón, el Tato Gón para buscar la bocha, llega el Tato, Gón que gira, perdía la pelota, el 7, y intentaba, Jara, corta bien Videla, llegó, con lo justo, el 1, va a ser salida de fondo, salida de fondo, cruza la mitad, devuelve Bazán, Martignano, Iriarte, Darío Vélez para jugar, Vélez que perdía la bocha, Jara para hacerlo, Jara para hacerlo, Martignano, Fabián Pérez, Linda Bochen cortada para Eduardo, está adelantado el 7, está adelantado el Kucha, de salida de fondo, para Bazán, para Flor, el Pluma, falta sobre Suárez, llegó tarde, Celis, a la altura de la cintura, la patada de Walter, se equivocó con esta, parecía amarilla, era para amarilla, mete centro, por allí, Bota cortaba, bien Armanini, lo durmieron, a Miglione, recién ingresado, pelota para que la tenga, Fabián Pérez, lo va a encarar el Kucha, pasó Eduardo y va, atacan dos, defienden dos, va Eduardo, va el Kucha, dejó otro en el camino, cara a cara, sí, 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 con lo justo Musis, con lo justo Musis, el 3 salvando la ropa, salva la prenda en esta, el 3, con lo justo, llegaba cara a cara, con Lerda, frente a frente, quedaba el 7, se salva Flor en esta, y tiro de esquina, tiro de esquina para, Pérez, Eduardo para darle, centro de Eduardo, segundo palo, la pelota sale, de los límites del terreno de juego, será salida de fondo, para Ariel Lerda, vamos con la marca, vamos con la marca, vamos con la marca, vamos con la marca, uno con uno, Lerda que se apuró, y se equivocó, increíble error de Lerda, se ve el primero, sí señores, se termina el primer tiempo, lo gana el Poli, uno a cero, con gol de Eduardo Pérez, no toque canal, que a la vuelta, se define todo, bueno, .